En este vídeo les compartiré mi experiencia en un all inclusive de la zona hotelera de Cancún y visitaré el Mall Plaza La Isla, una de las actividades más elegidas por los turistas del lugar. Elegí el Hotel Sandos, un hotel boutique 5 estrellas que tiene tan solo 214 habitaciones. Cuenta con una de las mejores playas de Cancún y además ostenta la categoría 4 diamantes. Mención que no tienen muchos hoteles en el mundo, ya que para obtenerla deben cumplir 100% con 27 requisitos entre los que están, la hospitalidad, el profesionalismo de sus trabajadores, la cordialidad de un trato amable y cercano, detalles especiales, etc. La idea es tener todo aquí adentro y poder relajarse, pasarla bien. Eso es lo que yo estaba buscando, no preocuparme, no me gusta cocinar, así es que para mí preocuparme por ir a buscar qué hacer de comer o eso es súper complicado. No la paso bien, no la disfruto. Bueno y este es el momento de suscribirte si no lo has hecho aún y de darle a la campanita para que YouTube te esté avisando cuando estaremos subiendo los próximos vídeos. Me pedí unos nachos con mariscos y queso cheddar y una arrachera que en mi país seguramente sería un vice de cuadril con verduras salteadas. Ah, y papas fritas. Las porciones de este hotel son como precisas, no son ni pequeñas ni grandes. Para mí que me gusta llenarme la panza de comida y me gusta siempre pedir postre, está bien. La verdad que sí, se come bien, pero como les decía, si sos de comer grandes platos abundantes no te traen más bien. Todo lo que pidas pero siempre en porciones justas, para mí está muy bien. Salud por estos días increíbles y la gente que me ha recibido muy muy bien. Voy a seguir disfrutando de este plato. Llegó el momento de hacer la evaluación. Si vale la pena contratar un servicio en un hotel all inclusive o no. Hay varios puntos en los que sí lo recomiendo y hay varios puntos en los que no. Por ejemplo, es decir, lo recomiendo 100% sí. Quizás menos días. Porque, por ejemplo, yo estuve 12 noches. 11 noches contraté y después me quedé una noche más para coordinar salir con mis hijos a Isla Mujeres. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, por ejemplo, a personas que quieren realmente desenchufarse y no estar pensando qué van a comer, a qué restaurante van a ir. O estar sacando dinero, no saqué del cajero, me olvidé, la tarjeta no me pasa después que me comí todo en el restaurante y pasó malos momentos, que a veces pasa. Te puede rechazar la tarjeta porque México es un lugar donde han habido bastantes estafas. Entonces hay lugares donde no te toman las tarjetas. Por lo general sí, no hay problema, pero puede ser que puedas pasar un mal rato. En mi caso, a mí no me gusta cocinar. Entonces, para mí, estar pensando en ir al supermercado, a lo mejor no vas a alquilar un auto por tantos días, quieres alternar. Entonces, en ese caso, lo recomiendo 100%. Está pensado y organizado para que el huésped no tenga ningún inconveniente. Tiene hasta servicio de masajes, sauna, lavandería. O sea, no te tienes que ocupar de nada. Como un buen tip que les puedo dar es no quedarse tantas noches. Con 7, 8 noches estaría suficiente. Yo lo prolongué porque no quería estar buscando, pero en realidad el menú que ellos tienen, el que aún no les fascina cuando llega, lo empiezan a repetir. Es decir, está todo pensado para estar una semana, una semana y uno o dos días. Y después empiezan a repetir el menú y la variedad. Entonces, obviamente, uno se aburre. Yo me aburrí y como que ya no me llamaba tanto la atención y uno empieza a comer menos. Por ejemplo, usen el horario de la mañana. Levántense temprano, las piscinas están totalmente desocupadas, los camastros, porque después la gente empieza a usar, a utilizar todo. Entonces, uno encuentra como el camastro más lejos, donde el mar no está tan lindo. Yo en este caso, este hotel tiene una muy buena ubicación de los camastros, pero de repente me quedaba hasta las 4 o 5 de la tarde haciendo cosas en la habitación y salía a esa hora y a esa hora está todo el mundo afuera. Bajen a comer entre la 1 y la 1 y media al restaurante más concurrido. En este caso, el que está con vista al mar. ¿Por qué? Porque después se empiezan a quedar con menos variedad de postres, con menos variedad de comida, porque es mucha la gente. Y obviamente, los postres que más me gustaban, empecé a darme cuenta que se los encontraba mucho más temprano. No vengan en temporada alta. Yo llegué cuando era una exquisitez estar aquí, porque no había tanta gente. Entonces, la gente que atiende en los restaurantes, en los camastros, el que te pasa las almohadas, las toallas, todo el personal se ve sobreexigido después. Entonces, obviamente, no te engancha tanto y no te atiende tan rápido como los primeros días. Los primeros días fue un placer, porque estaba todo el mundo a mi disposición y a la disposición de todos los que estábamos acá, que éramos mucho menos que los que llegaron en los últimos días. A desayunar bajen temprano también, porque la gente que los atiende está mucho más atenta. Después, ya está como más cansada, entonces el servicio está más distraído, en realidad. Están más cansados porque tienen mucha demanda. Bajen a desayunar súper temprano. Y la verdad que el mar, las piscinas y todo se aprovechan mucho más temprano y el sol no quema tanto. Me han comentado todos, la gente que atiende el hotel, la gente que vive en la zona y los que se han hospedado en esta época del año en la que yo llegué, que los últimos días del invierno son ideales para no tener tanto calor, poder disfrutar de un mar tibio y también de hermosos días y no se sufre el calor, como les digo, y la tranquilidad en el hotel. Fui muy mimada, la pasé muy bien, estaba todo el mundo al servicio mío. Lo que vi que fue decayendo los últimos tres días. Eso sí, porque la cantidad de gente que llegó es impresionante. Coincide con las vacaciones de Estados Unidos, entonces hay mucha gente. Espero que les haya servido. Nos vemos en un rato. Bueno, yo estoy aquí terminando la tarde en la playa, disfrutando de un margarita con mango en las rocas, como le dicen acá. No soy mucho de alcohol, pero la verdad que este trago me encantó. Vamos a conocer juntos el Mall Plaza La Isla. Les cuento que lo que tengo atrás es una ampliación del típico, del que ya existía Mall Plaza La Isla. Según lo que me han dicho, es el mall más grande y el más visitado de Cancún. En esta ampliación que la inauguraron hace nada más que tres meses, existe un casino y hay algunas de las tiendas que están en la otra parte. Las tiendas de artículos regionales son enormes. Bueno, y ahora vamos a conocer el museo de tequila y la fábrica de chocolate. Me han invitado a hacer un mini tour. Yo no tomo casi alcohol, tequila no me gusta, pero bueno, miren. Estos son los artículos para souvenir, que son cosas muy, muy lindas. Miren, por favor, lo que es esta botella. Miren este regalo. Hay cosas más tradicionales. Y me explican acá, muy amablemente, que esto es como una simulación de donde realmente se produce el tequila. Vamos a ver como todo el proceso. Ahora vamos. Acá está representado el proceso, la piña, cuando está recién cosechada, por decir de alguna manera. Es un arbusto que tiene unas pencas como de ese estilo. Y una vez que le cortan las pencas, se transforma en esta piña, que es la que van a procesar. Pero para poder extraer el tequila, empezar el proceso, tiene que estar de 6 a 7 años, por lo menos. La llevan al horno a una temperatura de 100 grados por 12 horas, para poder secarle la fibra y de ahí extraerle el elixir que va a ser procesado para lograr el tequila. Luego de que lo extraen del horno, lo traen a este proceso de molienda, con esa piedra que pesa 300 kilos. Antiguamente me cuentan que lo hacía un pobre burrito, que daba vueltas alrededor de esta molienda para que la fibra alargara su elixir. Esta sería como la fibra. Y luego de eso sale el jugo, sería que se convierte en tequila. Vamos a seguir viendo cómo sigue la producción. Y acá hay una representación de lo que sería el arbusto, ahí está, y lo que sería la piña y el instrumento con el que le cortan las pencas, que se llama koa. Es muy filoso y de terminación redondeada. El elixir viene a estos toneles de roble por 72 horas. Tiene que estar fermentando acá para luego pasar a ser destilado, con dos procesos distintos de destilación en tuberías netamente de cobre. Tiene que ser de cobre. Una vez que pasa el segundo proceso de destilación, que es este, el tequila que sale de ahí ya estaría listo para ser tomado y se llama tequila blanco o plata. El último es envasado aquí en estos barriles para pasar los distintos procesos de reposo. Está el reposo de ocho meses, el de tres años, uno añejo que es de ocho años y uno de muchos más años, que no me saben decir acá, pero es mucho, que es el conocido como tequila negro, que es el extrañejo. Y por último obtenemos estas maravillas de botellas artesanales. Miren qué decorativas estas. El valor es 199 dólares. Ahí también está en pesos mexicanos. Me gustó muchísimo esta de 519 dólares. Esos vidrios soplados me cuentan en forma artesanal. Estas también. Y miren esta qué linda. Y la caja gira. Miren qué linda para llevarse de regalo. Ahora les cuento que vine a la fábrica de chocolate. Me van a explicar todo el proceso del chocolate. Todos amamos el chocolate. Bueno, ahí empezamos. El árbol, ahí lo tenemos aquí representado, se llama teobroma cacao. Son los aztecas los que descubren el elixir de esta planta con una bebida bastante amarga. Entonces, a partir de ahí, vamos a saber cómo sigue el proceso. En estas láminas que tenemos en el muro, vemos representado desde el momento 1 todo el proceso del chocolate. Me cuentan que en el árbol tiene una cosecha de 6 meses. Y una vez que el fruto toma un color amarillento, ya saben que está listo para ser cortado. Una vez secado en horno, se pasaba este implemento llamado métate, obviamente hecho en piedra, y conformado por dos implementos. Esta como bandeja y un mortero. Lo molían lo más que podían para luego pasar a procesarlo por este molino manual. Y ahí, una vez pasado por el molino manual, se extraía de esta forma granulada fina la semilla del chocolate. Y ahí ya era mezclado para sacar la bebida. Los aztecas hacían todo este proceso. Para lograr la mezcla eran dos componentes. El cacao, así, extraído finamente, y agua. Les cuento que los azúcares y endulzantes llegan al chocolate después de la conquista a través de la mano de los españoles cuando llegan a su continente. Esa bebida, ese elixir, el chocolate, que hasta ese momento era amargo. Bueno, y amigos, estamos acá como en una representación de una típica fábrica de chocolate. Miren lo que es una caja de bombones en grande. La verdad que este lugar está muy, muy, muy tentador. Bueno, y ahora, amigos, me voy a probar los chocolates. Voy a la degustación, que es la parte favorita de este recorrido. Está la degustación. Yo elegí el chocolate amargo. Les digo que este sin azúcar me encantó. A mí me gusta el chocolate amargo. Bueno, y aquí tienen la especialidad que yo me voy a llevar, que es este, que me gusta mezclado con naranja. Hay una variedad increíble de chocolates. Embasados de todo tipo. Bueno, gente, me voy hacia el otro mall Plaza La Isla, que tiene muchas más tiendas. Me voy hacia allá. Ya estuvimos, vimos cómo se hace el tequila, vimos cómo se fabrica el chocolate. Aprendí un montón hoy, la verdad. Vamos. Este es un canal. Miren, el agua, el puente. La verdad que está bien, bien lindo. Me gusta un aire como colonial. Me gusta, me gusta. Es un concepto diferente. Es acogedor. Y de paso están casi todas las tiendas más importantes del mundo. Este es el otro sector. Vengo desde allá. Miren, allá al fondo, Argentinian Big Stick Cambalache, con la imagen de Gardel. Es un paseo bastante lindo, les digo, ¿eh? Sin dudas, volvería a recorrer estos destinos, con paisajes y vistas maravillosas, una cultura increíble y un sinfín de cosas por descubrir. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. Amigos, nos estaremos viendo en mi próximo video. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube les avise cuándo estaré subiendo mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!